¡Ataque para Joe Raglan! ¡Está solo Kim Tilly! ¡Oh, oh! ¡Pero vaya lío! ¡De Joe Raglan para Kim Tilly! La que se esperaba. El defensa del macro fue labrada y cómo la ha hundido Kim Tilly. Ha dicho, ¡pásamela aquí! ¡Arriba, arriba! Jugando en Fiat, Juventud, Talador Tulibé, que busca un compañero. Le encontró a Joe Cartuch en la pintura. ¡Vaya gorro! ¡Vaya gorro de Salah Mecui! ¡Le tiene cogida la medida! Herbel con Basileiades. Basileiades. El bloqueo directo de Mamadou San para Sam. ¡El mate a una mano! ¡Poderoso! Mamadou San tenía dos hombres encima. Pero la machacó a una mano. Tras el buen pase de Costas, Basileiades no lo dudó. Y fue valiente Mamadou San para matarla. Va arriéndose Balón para que juegue su equipo. Ráfaluz por toda la línea de fondo. ¡Padre mía! ¡Qué canastón! ¡Qué canastón de Ráfaluz! ¡Qué canastón de Ráfaluz! La línea de fondo. Absolutamente libre el pasillo para que entrara el hispano-brasileño. Empate a 49 en el Palau. La unan a Ingels para Oleson. Oleson para Jaguay. ¡La hundió el australiano! ¡La asistencia de Brat Oleson y el Palau! ¡Que empezó a levantarse de sus asientos porque veía como Jaguay la iba a hundir con su potencia habitual! Casi hay salida para Cajasol. Satoranski ve el balón. Se apoya en Triguero. Satoranski hacia adentro. Satoranski, 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 Satoranski. Satoranski acaba de realizar un mate tremendo. Tremendo sobre Zoris que se ha quedado posterizado. Espectacular el Checo de nuevo. 8.2 el Real Madrid con la posición para ganar el partido. Sergio Llull que penetra. 1-2. Tablero. El rebote, el palmeo. Doble palmeo y canasta. Y canasta de Diko Mirotic. Cuatro décimas. El tiro que no va a ver. Final del partido. Diko Mirotic que le ha dado el triunfo al Real Madrid con un palmeo prácticamente al límite. Al límite del final del partido.